Stanley Benjamin Kirch fue un actor, guionista y director estadounidense. Su primer trabajo como actor fue a los cuatro años cuando apareció en el anuncios comerciales de Campbell's Soup. Kirch ha aparecido en la serie de televisión de corta duración Raiders in the Sky, en la novela General Hospital en 1992, pero su papel más notable llegó más tarde ese año en la serie Highlander haciendo el papel de Richie Ryan de 1992 a 1997. Dejó el show como un miembro del reparto regular en la quinta, pero hizo una aparición especial en el último capítulo de la serie. Stan Kirch hizo su debut como director y productor con la película Ojo Directo, la película en 2004. Hizo apariciones en algunos programas de televisión como JAG, Family Love y Friends. Se suicidó a los 51 años el 11 de enero de 2020 en la ciudad de Los Ángeles. Estudios Stan Kirch abrió sus puertas a finales de 2008 y se ha convertido rápidamente en uno de los servicios de estreno y llena de actuar las escuelas de Los Ángeles. El estudio es el hogar de trabajo y de la audición actores que, bajo la dirección de Stan, han reservado cientos de papeles en el cine y la televisión. Un enfoque de Stan incorpora todos los métodos de actuación, herramientas prácticas y cómo utilizarlos. El entrena a los actores a tomar decisiones sólidas basadas no solo en un mismo papel, pero el material de género y escritor. Stan también provee a los actores con el asesoramiento profesional sólida y un conocimiento general de cómo maniobrar el negocio. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.